No puedo dejarte atrás, ya no quiero recordar todo lo que un día pudo ser. Si fuera por una vez, el sueño que todos creen, no parecería tan fatal. Y al final, ¿con quién te irás? Si no irás, podrás saber quién se murió, esperar, esperar. Solo yo. Y al final, ¿con quién te irás? Si no irás, podrás saber quién se murió, esperar, esperar. Solo yo. 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 Gracias.